Desde que te conocí, soy muy feliz, es por tanto amor que me siento así Desde que te conocí, soy muy feliz, es por tanto amor que me siento así Este amor vivirá y no morirá, y no hay nadie en el mundo que lo pueda acabar Tú y yo nos amamos, nos enamoramos, gracias por este amor Cállate, bella, vivo, estrella, alumbra más que una estrella Ey, 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 ey